Estamos en cómo descargarlo, nos vamos al link que voy a dejar en descarga y nos vamos hasta abajo, aquí dice descargar y ya le podemos descargar, esperamos los 5 segundos saltar publicidad y le damos en descargar, ya no lo van a estar descargando, ya que se termine descargar, nos vamos a yo en app data y vamos a nuestra carpeta .minecraft y de ahí nos vamos a nuestra carpeta .minecraft, bueno ya pasamos a nuestra carpeta y luego abrimos micro, espero que no me haya matado el zombie y bueno ya lo tenemos, espero que les haya gustado y suscríbanse y denle like, adiós.